Luna de las altas cumbre Cubre mi sueño de ti Que es el frío de mi pecho Que no me deja dormir Más cuando nada me abrigo Muerde el filo de mi ser Que en la piedra que es mi lecho El silencio es otro ser Luna de esta noche larga Vuelve tu cara a mi ayer Cuéntame cómo he cambiado Dime cómo he de crecer Luna madre milenaria Dime cómo he de volver Cuál será mi casa Dime cuándo no sabré Luna de esta noche larga Vuelve tu cara a mi ayer Cuéntame cómo he cambiado Dime cómo he de crecer Luna madre milenaria Dime cómo he de volver Cuál será mi casa Dime cuándo no sabré En el fondo de la tierra Vibra un cántaro de luz El latido del pasado En su barro vive aún En el cauce de aquel río Quiero volver a vivir Ser guijarro del sonido Y con sus aguas fluir Luna de esta noche larga Vuelve tu cara a mi ayer Cuéntame cómo he cambiado Dime cómo he de crecer Luna madre milenaria Dime cómo he de volver Cuál será mi casa Dime cuándo no sabré Luna de esta noche larga Vuelve tu cara a mi ayer Cuéntame cómo he cambiado Dime cómo he de crecer Luna madre milenaria Dime cómo he de volver Cuál será mi casa Dime cuándo no sabré Dime cuándo no sabré Gracias.